El Espíritu de la aventura de la vida es un marco de amparo para tirar el disco, lo que es, lo que es que hay en posibilidad, es como una de posibilidades que hay en la vida de los hombres, que van siempre a ver, junto con sus papás, y lo que es el mundo, quiero ver para que se consienta que las personas se encuentran preciosas. Gracias.